Ahora nos abrimos a nuevas perspectivas. Este es el reportaje en Ecos del Día. Y esta tarde hay una buena invitación en la que muchos argentinos debiéramos sumarnos, ¿no? Es subirnos a un tren, un tren distinto, que no es el TABE, no es el tren de alta velocidad. Y para eso vamos a invitarlo a Fernando Pino Solanas al aire de Cooperativa. ¿Cómo estás, Pino? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo va a ser este programa para hoy a la tarde desde la estación 11 y luego hacia Mercedes? Bueno, hoy esta tarde sale el tren de la reconstrucción. Hace varios meses que nosotros salimos a decir, la prioridad argentina es reconstruir el ferrocarril, reponerle a los 40 millones el ferrocarril que unía a todos los pueblos del país. Entonces, no es el tren bala para un sector pudiente del corredor Córdoba-Buenos Aires-Rosario. Entonces, hemos tenido una repercusión espectacular porque este es un tema que lo toman las provincias de una manera muy fuerte. Esto no se ve desde Buenos Aires porque a nosotros no nos sacaron los trenes. Uno podrá protestar que es malísimo el servicio, que se maltrata el pasajero, pero los trenes acá circulan. Hay que ir al interior del país para darse cuenta de lo que fue la tragedia del ferrocarril al sacarles el ferrocarril. En definitiva, hoy salimos, hoy hacemos a las 5 de la tarde en la estación 11, gran convocatoria, vienen entidades sociales, entidades ferroviarias, salvemos al tren, todos los que defendemos estas posiciones, y a las 6 y media nos subimos a un tren hacia Mercedes, comparadas en Aedo, donde media hora antes ya hay un acto que estará comenzando antes de llegar a Aedo, igualmente en Luján habrá otro acto y terminaremos con un acto en Mercedes. Y este acto, Pino, que comienza, bueno, comienza en una hora pico, o sea que... A las 5 de la tarde, no, vamos a tener una multitud. Por eso. La cantidad de adhesiones y de organizaciones que se han sumado a esto es impresionante. Asociaciones de productores, asociaciones de usuarios, de pasajeros, es un reclamo nacional. Pensá que con un tercio de lo que en definitiva van a gastar en el famoso tren bala, nosotros reconstruimos todos los ramales troncales que iban de pasajeros que iban al interior del país, y hacemos 11.000 kilómetros de vías para los cargueros nuevos. En total 18.000 kilómetros de vías nuevas con 300 locomotoras, y 16.000 vagones se hacen con 3.200 millones de dólares hoy, y se repone, se reactiva la industria ferroviaria con decenas de miles de puestos de trabajo. Ahora, Pino, la última pregunta que le queremos hacer, esto va a ser con un final en la localidad de Mercedes. De Mercedes. Y es un tren de línea. Mercedes a las 8 menos 4 estará en Mercedes el tren. Y ahí, bueno, hay un acto de cierre en Mercedes. Perfecto. Y la pregunta era, ¿es un tren de línea común? Que, bueno, bajo el nombre del tren de la reconstrucción. Es un tren de línea común que se le agregan varios vagones. Bueno, Pino, muchísimas gracias. Ojalá mucha gente se sume esta tarde. Entonces, a las 5 comienza el primer evento en la estación 11, y luego a las 18.30 parte del tren de la reconstrucción hace Mercedes. Gracias, querido. Muchas gracias a todos. No, por favor, estábamos hablando, Betina, con Fernando Pino Solana, ¿no? Una propuesta que va en contra del TAVE, que es el tren de alta velocidad, y un tren para todos reconstruyendo lo que era originalmente la Gran Vía Ferry Argentina. Exacto, como ya lo ha adelantado otras veces, aquí también Pino Solana hace nuestro programa. Así que, bueno, en este caso con una movilización. En Ecos del Día, hacemos un punto seguido en la información. Ya volvemos para seguir compartiendo más noticias y buena compañía. Por Cooperativa, nos elegiste.